¡Suscríbete! Si te rog, iubirea mea Primejte fericirea Alo, aló Sunt yo, Picasso Te am nato y sunt voinic Dar se știi, no-ti cer nimic Vrei sa plecesti, dar numai numai ei Numai numai ei Numai 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 ei Ibutoshi, dando sare di te Imiamen daste gw dayo kite My 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 Alo Salut Sunt yo, on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!